Paciente de 45 años, menstruante a la que se le detecta nódulo de un centímetro en el cuadrante super externo de mama derecha en una mamografía y en una punción que se le realiza si llega al diagnóstico de carcinoma. ¿Qué tipo de punción le han hecho a este paciente? Tácitamente. Punción con... ¿Aguja fina? Ah, ya aprendí. Aguja gruesa. No presenta afectación en anglios. ¿Cuál de los siguientes tratamientos parece el más adecuado? ¿Qué harían con ese pobre paciente? Tiene un cáncer. Confirmado. Pero no hay compromiso de ganglios. Está bien localizado. Es una lesión modular. ¿Qué harían? ¿Qué dicen por acá los doctores? Ya no se ha dejado descansar mucho. ¿Ah? ¿Letra? Sí, muy bien. O sea, ahora se está tratando de hacer la cirugía cada vez menos radical de mama. ¿Ok? Y una indicación es hacer esto, una lumpectomía, o sacar solamente la región donde está el tumor con márgenes amplios. Y cuando hay sospecha de compromiso de ganglionar, se puede hacer lumpectomía con disección ganglionar axilar, con ganglio sentinela. O sea, le ponen un contraste y ven hasta donde llega el contraste, desde el tumor hacia el ganglio que lo drena. Y solamente empiezan a disecar hasta donde llega el ganglio positivo. Cuando llega el negativo, ya no se viene disecando ya. Porque se va a demostrar que la diseminación vía axilar es por planos, por niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque lo que se quiere es evitar... Lo que se quiere es evitar la disección completa de ganglios, ya que trae mucha morbilidad sobre la mujer. Tiene mucho riesgo de disecar los ganglios en axila. A ver, ¿de quién es el periodo azul? Le falta una llanta, dice. Entonces no se olviden, ¿ya? Cuando trae un ganglio, perdón, un cáncer bien localizado, pequeño, mujer joven, y que no tiene ganglios, va a estar en lumpectomía. O extracción, lo que dice acá, ¿no? Extirpación con márgenes amplios. Y radioterapia posoperatoria, eso sí, va de cajón. En mama va más tratamiento quirúrgico con radioterapia, y en los casos avanzadores, más quimioterapia, y en los que salgan receptores positivos hormonoterapia. ¿Cuál es la dirección más utilizada de hormonoterapia? Pregunta examen. ¿Qué hormonoterapia conocen ustedes para el cáncer de mama? Claro, los CERN. ¿Ok? Los moduladores selectivos de receptores de estrógenos. El primero más utilizado, tamoxifeno. Tamoxifeno, me causa el ruido de cáncer de endometrio. No se olviden. Paciente primita, ahora presenta un sangrado rojo muy escaso en el periodo expulsivo. Inmediatamente después de pulsarse el feto, empieza a sangrar de forma profusa. Si después de expulsar la placenta y contraído el útero normal, la hemorragia continúa, ¿cuál será el diagnóstico más probable? Eso les ha pasado a ustedes en su internado, yo sé. ¿Letra? ¿Ginecólogos? ¿Letra? Sí. Fuera broma, ¿quién va a ser ginecólogo? ¿Quién se presenta a ginecología? ¿Usted valga? Sí, yo soy gineco, ¿no? No. No. ¿Nadie va a gineco? ¿Ustedes? Son inteligentes, chicos. Se habla de una talla, esta pregunta es pediátrica, se nos ha pasado adivina, pero la podemos responder igualito. Se habla de talla de un niño cuando esta se sitúa por debajo, es talla corta, se vio, ¿no? Talla corta, cuando se sitúa por debajo del percentil 3. En estos casos es importante valorar la velocidad de crecimiento anual, incrementos de tallas por unidad de tiempo. Y que se considera normal si se sitúa por debajo del percentil 25. La ventaja de utilizar la velocidad como criterio de normalidad es que detecta alteraciones en el crecimiento independiente de la talla cansada. Ante un hipocrecimiento sin causa aparente, lo más probable, o al menos lo primero que hay que descartar, es... Pediatras. A ver. Letra. Una variante normal, así es. ¿Tú vas a gíneco? No, tampoco. Y me lo dicen con un mismo hombre. Más que eso. Ahí he hecho una encuesta y van muchos a radiología. ¿No? Hay varias a radiología. ¿A qué más? ¿Ostalmología? ¿No? ¿A qué más? ¿A qué más? A gastro también hay bastantes. Y las plazas son pocas. ¿Cuántas hay? ¿Tú sabes estas alturas partidas cuántas plazas hay? ¿Cuántas hay? Cuatro, no más. Depende de la universidad. Sobre el proláceo vaginal puro, luego de una esterectomía. Marque la respuesta correcta. Muy bien. Puede producir incontinencia de nadie. Ya lo hemos visto. Debemos hablar de eso. Paciente que consulta por flujo vaginal amarillento, espumoso y más dolor. Algo de escocer. ¿Su presunción en óptica es? Letra. Palabra clave. Pumita. ¿Cuál de los siguientes microorganismos se asocian con mayor frecuencia al cáncer de cervix? Estamos en la fase de levantarnos la moral. Letra. Ah. Eso es. El cuerpo perineal está compuesto por los siguientes músculos, excepto. En esta pregunta, en otras clases he puesto una alternativa incorrecta. Nos hemos reunido con el doctor Aparicio, el doctor Ugaraz, y hemos consensuado con mucha literatura ya cuál es la alternativa. Por consenso, ¿Cuál es el detalle de que todos son elementos del cuerpo perineal, hasta el ras en medio? ¿Cuál es el fascículo? Tenemos color. En alguna literatura se revisó y encontró que nunca era el elevador del ano, pero viendo la anatomía, tratado de anatomía así de los, de más alta calidad, una partecita, un fascículo nomás del elevador del ano, se inserta en el ras en medio. La gran mayoría no pasa, pasa hasta atrás del ano. ¿Cuál es el fascículo? ¿Cuál es el fascículo? Ah, y ahora sí te creo. El pubococicio. Las ramas, pobres. Entonces ahí está la literatura tal cual lo hemos encontrado, ¿no? El cuerpo perineal. Pero a mí me preguntaron en el baño, porque hasta en el baño me preguntan. Mientras lo hemos estado mencionando, doctor. Y no es broma, así es verdad. El cuerpo perineal, doctor, pero el cuerpo perineal es acá, no, lo expliqué. El perineal es todo. Y el cuerpo perineal es solamente ese espacio que está entre la horquilla posterior del vagina y ya no, ese espacito del medio. Y eso contiene todos los elementos mencionados aquí. ¿Ok? Y ahí está el músculo elevador del ano, el pubococicio, es el fascículo involucrado en el cuerpo perineal. No todo es elevador del ano. El pubococicio. En los músculos transversos, tanto superficial como profundo, el embudo cavernoso y el esfínter del ano. ¿Ok? Dentro, preguntan también, las episiotomías medianas involucran a todos, excepto, de todos estos, ¿cuál no deberían entrar? El esfínter, pues, anal, ¿no? No son malos. El esfínter anal, ¿no? Ya. Eso es el cuerdo perineal, horquilla posterior del vagina, ah, no, este espacio de acá. Aquí se ve el bulbo cavernoso, el esfínter anal, transversos superficiales profundo. Y, bueno, acá no se ve mucho en el esquema, no lo han graficado, pero hay, desde el elevador grande que está de esto, hasta arriba, hay unas fibras que aquí nomás encajan. Del músculo que está rojito, pudo, co-cigio. O sea, hay fibras que vienen hasta el coxis, pero hay fibras que en el trayecto se van quedando y se insertan en el ras en medio, pequeñitas acá. ¿Ok? Ahí está bien claro todo. ¿Quiénes conforman el elevador del ano? El elevador del ano y? Isque, co-cigio o co-cigio a ciegas, a secas. ¿Quiénes conforman el elevador del ano? Pudo co-cigio, pudo rectar e ilio co-cigio, no isque co-cigio. Ojo con esa, ilio co-cigio, con L, no con S. ¿Verdad? Muy bien. Otra fotito, ahí está el cuerpo perineal, es esto, chicos. El cuerpo perineal es este espacio entre vagina y ano, todo esto de acá. ¿Ok? En la candidacia vulvoginal, facilita, a ver, vas a irme levantando la moral, ¿sí, no? Candidacia vulvoginal, respondan lo correcto. Es el triángulo anterior, el perineal se divide en dos triángulos. El anterior, diafragma urogenital. Este triangulito de acá arriba, y el atrás es el diafragma pélvico. Urogenital es el triángulo de arriba, y diafragma pélvico es el de abajo. El de abajo es el principal, pero también pasa por debajo del uro. Pero acá, las estructuras más superficiales son las que toman importancia. Perineal superficial, diafragma urogenital, perineal profundo, diafragma pélvico. O sea, no solamente es anterior y posterior, sino de perfil de mujer, de parte superficial y de parte profunda. Profundo es más posterior, superficial es más urogenital. Lo que está aquí, este triangulito. Listo, letra. Eso es. Usualmente empeora antes de la menstruación y mejora después. Y empeora cuando se usan anticonceptivos, antibióticos, empíricos de oral, porque rasan con toda la flora de Advernein. Y aparecen los hongos, baja el pH vaginal. Al contrario, sube el pH vaginal. Y las diabéticas, pues a veces las diabéticas dan pena, porque cuando son diabéticas más controladas, van a la emergencia por un malaginócido, vaginitis de candida terrible. De verdad les digo, van con un purerito y un mordor y que se rascan y se hacen lesión. Es horrible. Y le examinan la vagina y está tapizada todo con un mugre terrible. Se pasa muchas veces por emergencia. Las pacientes, es cierto respecto a la mama, excepto... Al toque nomás, ¿no? Los chicos sobre todo saben más de eso, ¿no? Las mamas siempre es idéntica. Mentira. ¿O sí? No, cierto. Esa que ha visto, entonces, se ha puesto implantes. Es una glándula apocrina diferenciada, secretora de leche, de láctea, están constituidas por asignis y túbulis, y la areola contiene los porcúsculos o glándulas de Montgomery. ¿Qué hormona tiene principal efecto en el desarrollo de los ductos? ¿Y sobre los asignis? Progesterona. ¿A qué nivel actúa la oxitocina en mama? ¿Qué efecto produce la oxitocina? ¿Ya, perdón, actúa? Alrededor de los asignis y los conductos hay células neocíticas. A nivel de estos neocitos, actúa la oxitocina provocando inyección de la leche. ¿Ok? La inyección. Eso es lo que ocurre en la puérpera, durante la oxitocina y todo eso. La arteriología asintomática predispone a que la mujer presente, letra, ¿qué porcentaje de la arteriología asintomática en la gestante, sobre todo, desarrollan piel en nefritis? ¿Te quedás corto? ¿Te quedó mucho? ¿Ouestamente fuiste? ¿Término medio? ¿Un poquito menos? 10%. 10%. Por eso debe ser tratada en la gestante y en los pacientes de alto riesgo de hito, pacientes que tienen cálculo, obstrucciones ureterales, etc. ¿Ok? Muy bien. Los quistes de Garner, lúzcanse, son remanentes del conducto de golf. La causa más frecuente de Bartolomitis aguda, también lúzcanse. Ah, acá no hay duda. En Bartolomitis, guanococo. En IEPI, más frecuente, en síndrome de Fisk-Hask-Curtis, la media. ¿El guanococo puede también producirla? Sí, pero por frecuencia no más clamida, ¿ya? Correlaciones, chicos. Columnas, correlaciones. Muy bien. A, berrugas, papiloma virus. Berrugas, chancrele, aemófilo duquei. EPI, clamidia. Chancro, sífilis, treponea pálido. Y moluscopaxivirus. ¿Cómo es la lesión del molusco contagioso? Es una pápula redondita y umbilicada. Muchas veces lo confunden con condilomas. No es condiloma, es modusco. ¿Cuál de los siguientes órganos genitales se origina de dos escrituras embrionarias distintas? ¿Quién? Ya lo he visto. Ahí les he puesto un pequeño resumen del desarrollo embrionario de los genitales, tantos internos como externos. Rápidamente, para que recuerden, lo que hemos hablado en la primera fase, lo vamos a fijar acá. Pero genital indiferenciado, hasta las seis semanas. Hasta las seis semanas. Ahí no se puede ver si va a ser hombre o mujer, salvo genéticamente, no morfológicamente. Dos. Se forma la cresta genital, que es esta de acá, una crestita. ¿Ok? Que es migración de las células germinativas primarias, que son producidas en el saco veterino, para el posterior, y migran, estos puntitos migran a la cresta. Aquellas células germinativas que lleguen a la cresta, desarrollan. Y aquellas que no lleguen, se queden en el camino, mueren para apoptosis. Total que al final, en el periodo indiferenciado, vamos a tener esto, gónadas, indiferenciadas, y los dos túbulos. El conducto de Müller, o paramesonéfico, y el conducto de Wolf, o mesonéfico. Ahí están los dos juntitos. Hasta ahí no se sabe qué va a ser. Solo genéticamente. Entonces, ya para pasar el periodo diferenciado a la séptima semana, tenemos una cresta gonadal bipotencial, puede convertirse para hombre o para mujer, y un sonuro genital también bipotencial, para hombre o para mujer. Y tenemos los dos túbulos, pero cada uno es unipotencial. Müller para hombre, perdón, para mujer, y Wolf para hombres. ¿Quién define hacia qué séptimo se da? Genes. Genes. Principalmente SRI, el SOS, el DAX. Memoricen a esos tres, ¿ya? El SRI, el SOS 9 y el DAX 1. Entre otros que están estudiando, no es el único. Cuando se da la expresión de este G en SRI, sobre todo, se da el testículo. Testículo tiene ser toli, antimulleriana. Antimulleriana, regresiona a Müller. Antimulleriana. Antimujeriana. Regresiona a Müller, desarrolla genital en un femenino. Antimujeriana, porque no se olviden. Leunig, del testículo secreta, tesosterona. Tesosterona, actúa sobre el conducto de Wolf. Wolf, epididimo, conducto deferente del círculo seminal. Se transforma en dios de testosterona. Como dios de testosterona, actúa en el seno de la genital, transformando genitales externos masculinos. Pene, escratos, raso medio. Debe estar el problema en Morris. Receptores. Receptores en el Wolf. No desarrolla ni Müller, porque hay antimulleriana. No desarrolla el Wolf, porque el receptor está resistente. Y el seno no desarrolla el marón, sino mujer, porque también está resistente a andrógenos. Ahí falla Müller. Falla este, perdón, Morris. Si en caso no hay ser el ES, el agravario. En el agravario no tiene ni Leunig ni Sertoli. Y como no hay Sertoli, no hay antimulleriana, Müller desarrolla, por defecto, del factor inhibidor. No hay Leunig, no hay testosterona. Wolf regresiona, no hay testosterona. No hay testosterona, no hay inhibir de testosterona. Entonces, seno neurogenital, por defecto, del factor inhibidor, testosterona, sube a mujer. Por defecto. Listo. Acuérdense de eso nomás. Seno neurogenital en el hombre, vejillo, uretra, próstata. En la mujer, vejillo, uretra, placa, vaginal, estúbulo, vaginal. En la mujer, tubérculo genital, clítoris, lo que equivale a pene en el hombre. Pliegos uretrales, labios menores. Raso medio en el hombre. Pliegos genitales, labios mayores en la mujer, lo que equivale a escroto en el hombre. Es facilito convertir un hombre en mujer. Del pene se le saca todo el sermón clítoris, se le huele todo. El raso medio se abre y se forman los labios menores. Y del escroto se arman los labios mayores. Lo que no es posible es de acá para acá. Pero sí hay cirugías de aquí para acá. ¿Han visto o no? Ahí han visto ya. Muy bien. Ahí está el equivalente en fotos. ¿No? Faló, pene, clítoris. ¿Quién es el primordio del labio menor? O raso medio. Clies uretrales. Acuérdense de uretrales. ¿Y quién es el primordio de los escrotos o labios mayores? Plies genitales. O protuberancias labios crotales. Ese es el otro sinónimo en otros libros. Protuberancias labios crotales o plies genitales. Es lo mismo, chicos. No se confundan. ¿Sí? ¿Vagina? César superior conformado por? Müller. Dos cerros inferiores formados por? Senuro genital. Facilito. ¿El síndrome de Rokitansky puede tener vagín o no? Claro, pero hasta acá nomás. De aquí para arriba no hay. ¿El síndrome de Morris tiene vagín o no? ¿Sí o no? Tiene vagín hasta acá. Y de aquí para arriba no hay. Ojo. Los anovulatorios orales. Búsquense. Anovulatorios orales o ticocetidos orales combinados. ¿Letra? Bien. Teóricamente se deja. Mira, en segundo o tercer trimestre, bien tranca que encuentras un dúo. Ya se pierde en la presente. En el primer trimestre se lo va a saber. Debería dejarse... Eso depende, mira. El libro dice extraerlo. Pero si tú ves que el dúo está por detrás del saco, si lo saca vas a provocar un aborto cantado. Pues el libro dice extraerlo. O no. ¿Has revisado? ¿Qué dice tu libro? No, 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 no. No hay preguntas. El libro dice extraerlo. El libro dice extraerlo. Pero no especifica nada más, ¿no? Pero en la pérdida te digo, si está el dúo en el fondo y el saco se ha formado por debajo, el pronóstico y el embarazo es malo y si lo sacas, se te va a venir. Yo tenía un gestante, yo no estuve así, lo dejé. El dedito nació con su bien en la mano. Pero si el dúo está posterior a la presentación, el saco está en el fondo y el dúo por acá desplazado, sí puedes retirarlo. Pero si lo ves arriba y el saco acá, te diría que no lo toques. El libro dice extraerlo. Considerando la población total de matrimonios, el porcentaje de infertilidad daña por matrimonio se calcula en... Muy bien. Está bien claro eso. ¿Cómo se define infertilidad de MS? Define infertilidad, doctor. Cuando... Nada. ¿Cómo es? Relaciones sexuales sin protección con frecuencia adecuada durante 12 meses sin conseguir un embarazo. ¿Ok? Cuando cumple ese criterio se llama infertilidad. ¿Hay otro criterio adicional? Claro, cuando consigue, pero no ayuda a gestaciones a término viables. Abortos recurrentes, por ejemplo. Eso también se define infertilidad. ¿Ok? Ahora, hay un concepto de subfertilidad y hay un concepto de infertilidad. El concepto de subfertilidad lo están utilizando más para los casos que requieren un empujoncito no más para que salga embarazada. Ejemplo, el área poliquísica. Anóbulas. Baja de peso, estimulación con clonifén y sale el toque embarazada. Pero en los casos, por ejemplo, que tienen las dos trampas destruidas jamás va a conseguir un embarazo si no le haces un in vitro. Entonces, hay un concepto de fertilidad y subfertilidad. El 85% de las mujeres con problemas que entran en la definición de infertilidad son subfertilidad. O sea, se puede resolver tranquilamente con baja complejidad. ¿Ok? Y lo otro que deben recordar. El tratamiento, el estudio de la pareja infértil y el tratamiento en la mujer menor de 35 años pueden esperar a que cumpla los 12 meses de no conseguir. Pero en una mujer mayor de 35, doctor, yo ya estoy casada, tengo 37 años, estoy 6 meses, estoy con mi esposo duro, duro, y no, tornó salvo embarazada. En ella no le vas a decir, mira, madrecita, el concepto de fertilidad es cuando cumple a 10 meses, a los 39 años te vienes acá. Ahí no. En ese caso está indicado a los 6 meses iniciar el estudio de la pareja fértil y tratarla cuanto antes. ¿Está claro? Pero si es una niña de 25 años y va a pasar de turno y casarse 3 meses y mi esposo es terrible conmigo y no sale embarazada. ¿Qué le dicen ustedes en ese caso? ¿Ah? Hay que esperar y aguanta nomás. El sangrado por depredación a la administración de progesterona significa, ya les dije, significa que hay estrógeno, estrógenemia buena y que el endometrio está indemne. No se olviden esos dos datos, ¿ah? No se olviden esos dos datos. ¿Y el progesterona negativa y el estrógeno negativo es igual, ah? Ya está. Suficiente. Suficiente. En este caso, existen estrógenos, no hay feo de abarica, porque si hubiese feo de abarica no habría estrógenos y el endometrio está intacto. La causa más común de retoficación del útero es útero para atrás. La causa más frecuente es ¿utra? Endometros. Muy bien. ¿Qué estructuras, aprovechando estos ligamentos aquí, ¿qué estructuras son más importantes en el soporte del uterino? Cardinales y utrosacros. Y en cuestión de orientación, redondos y el ancho. Redondo y ancho en lo que es rotación. ¿Ok? Después de la ovulación, el óvulo está rodeado de una masa de células que se denomina, acá también hemos tenido broncas. ¿Qué marcaron ahí? ¿Ah? El B, pero A también. ¿Cómo es eso? ¿Qué dicen ustedes? Esa, pero B también. Los dos. Si somos estrictamente blandos, son las dos alternativas. Es corona radiada y es cúmulo zóforos. Ambos los pueden encontrar, son células que los pueden encontrar después. Lo que pasa, el cúmulo zóforo se transforma en corona radiada. Y ahí se ve esto puesto en esquema, ¿no? Esto es del Ackman, del tratado de embriología, con el MUR. Pero el MUR no habla mucho, está en mí sin este tema. El MUR se da de frente al embrión. En cambio, el Ackman desarrolla un poquito nada la fase de volatoria todavía. Y esta es la foto, ¿no? En el Ackman, libera el óvulo, el folículo que vuela, rodea de su cúmulo zóforus. Y si leen por aquí, zóforus, en la volación, ¿qué dice? Que está alrededor del ovario, ¿no? Alrededor de, que se ha usado, se sale del ovario, el óvulo, y algunas células del cúmulo zóforus, luego, se convierte, regresiona, ¿no? Ellas mismas, alrededor de la zona pelucida, formando la corona radiada. Había alternativas del cúmulo zóforus, pero ojo, la corona radiada también, se forma después. Lo que pasa en un inicio, el cúmulo zóforus son células derivadas de la granulosa, miren. Este es el cúmulo zóforus que derivan de la granulosa. Y le confiran al ovocito protección, le confiran nutrición, y adherencia. Pero el cúmulo, lo que pasa es que el ovocito cuando sale del óvulo, de felículo, se pega en las címbrias y migra por la trompita para ingresar a la trompa y luego fecundar. Pero en ese transcurso de migración a la trompa, es el que va consolidándose la corona radiada. No, 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 no. Cuando se ha fecundado y uno de los óvulos, y ese más huevo se votó. No, no, no. Yo tengo 10 óvulos de mi paciente que está congelado sin conseguir. Pero son óvulos. No. Pero acá lo tienes, pues. Definición de óvulo y ovocito. Pero hay que revisarlo, como definición escrita de óvulo. Por definición, si eso es verdad, entonces serían mineras anteriores. Claro. Ahí tendríamos que revisar la definición de entonces de óvulo estrictamente. Sobre eso vamos a revisar, entonces. Van en el correito. Tengo dos correos de que responderá. Y acá no está escrito esa parte, ¿no? ovocito en fase 2. Metafase 2 que es el arresto, ¿no es cierto? Podría ser esa alternativa entonces. Vamos a revisarlo, ¿no? Está interesante. Los casos de metrorragia son mejor manejados con cuando hay metrorragia que no ceden al tratamiento hormonal, sobre todo sangre, y sangre en forma profusa. ¿Qué le hacen a la paciente? Degrado, esos son expertos. En la peorgia, de acuerdo con la clasificación de Tanner, si se encuentra el bello pudiano que se extiende hasta la región y en el superinterno en el muslo, ¿corresponde a qué estadio? ¿Estadio? Sí, no tienen duda, ¿no es cierto? Una mujer superpoblada, ahí tienen los estadios de Tanner, les he traído tanto enana como el bello pudiano, el estadio 5 dice bien clarito, bello adulto zona medial del muslo, punto. Esos son los hitos que deben recordar. En el caso de, a ver, en el 1 no hay bello púdico, ¿ok? En el 2, bello púdico no rosado, escaso, en labios mayores, o sea, son vellos que están láseos, pequeñitos cantidades, escasas. ¿Ok? En el 3 ya encontramos rizados, o sea, el hecho que estén enrojaditos así en rulitos, ese ya mínimo es un 3. En el 2 es liso, no es rizado, o láseo que diga, ¿no? Basto y oscuro sobre el pubis. En el 4 ya vemos tipo adulto, pero no involucra muslos. Y el 5 es tipo adulto, pero involucra cara interna de muslos. ¿Ok? En nada, vamos a ver qué es la última pregunta, creo. Una paciente de 25 años acude al servicio de ginecología por presentación de régimen catenial 3 sobre 40, sumándose del arpélvico tipo cólico en el último periodo. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Detrás? Muy bien. Es un oligo menorrea. O sea, aquí la clave es esto, 3 sobre 40, el resto son distractores, dolor tipo cólico y esas cosas. ¿Ok? Siempre como les hago el ejercicio a ustedes, cuando le hago una pregunta y está en medio o sea, suben bien las palabras claves, las palabras claves, en este caso es régimen catenial y dolor tipo cólico en el último periodo. Entonces, esas serían dos claves. Ya. Estás conversando. El dolor tipo cólico en el último periodo no va ni con amenorrea ni dismenorrea. La dismenorrea ¿cómo se caracteriza? Dolor cíclico con la regla. Acá no es cíclico, es en el último periodo. Endometriosis, ¿qué tipo de todo trae? Dolor peligro crónico. Puede ser dismenorrea o puede ser dolor en todo momento, depende de las adherencias. Pero acá es en el último periodo. Es crónico, dolor perlico crónico. La hemorragia de termina normal no es. Al contrario, ¿no? Se está espaciando. Entonces, lo que queda perdescarte es del otro. ¿Y en relación a los etapas de desarrollo mamarios, según Tanner, la presencia de montículas mamarios, incremento de la red de desarrollo de pezón en grado variable corresponde a Tanner? ¿Tanner? ¿Dos o tres? ¿Dos o tres? Acá han marcado dos, pero creo que es dos, vamos a ver. En el dos, la clave es vortículo mamario. ¿Ok? Las areolas y pezones sobresalen también como un cono. O sea, se hace el desarrollo de la areola y del pezón. Esto indica existencia de tejido glándular subyacente, aumento del diómetro areolar. En el tres, continuación del crecimiento con elevación de la misma, de la mama y areola en un mismo plano. Pero en ambos se están desarrollando. cuando se especifica montícula mamario y reto mamario, marquen dos. ¿Ok? Y cuando le pongan de que la areola y la mama y el pezón me delimitan tres planos distintos, tres sobresalientes de ese grado, cuatro. Acá estamos. Acá está la mama, miren, cuando la areola y el pezón pueden distinguirse como una segunda elevación. O sea, en una mama el pezón, luego hay otra elevación de la areola y luego otra elevación de la mama. Y en el cinco, y ese es el plano de la areola y la mama, solamente sobresale el pezón. Repito, hitos en la mama, el dos, brote mamario. El cuatro, cuando la pezón, el areola y la mama me hacen tres relieves. Y aquí en el cinco, si el areola y la mama me hace un solo relieve. ¿Ok? Bueno, entonces, conclusión, me comprometo a revisar ese tema, o sea, el concepto de óvulo. Entonces, yo no voy a decir, señora, tengo que congelar sus óvulos, sus óvulos y metafase dos. Me voy a mandar por un tubo, porque yo me decimos óvulos, todo el mundo. Y en el caso de tuyo, que sí no está en la clase, pero fue tu tu pecado, enclavamiento. ¿Ya? Mándame mensaje. Gracias, chicos, por su atención. Gracias, chicos,